La modelo Ingrid Brands mostró sus curvas sin pena a través del espejo de lo que pareciera ser su regadera. Acompañó su impresionante foto con una reflexión sobre la sexualidad. La argentina recargó sus atributos sobre el espejo, y se observa con el pelo y cuerpo mojado, aparentemente con vapor también. La foto recibió más de 70 mil me gusta, en Instagram y varios comentarios positivos. Adchoices advertising real invented by the adly aplauden atributos con esa imagen uffs pretty, dijo una de sus fans. Deliciosamente bella, escribió otro usuario. ¿Qué hermosa y bella te ves eres un bombón temando miles de besos chulada de mujer? Sig, puso otro usuario. El mensaje de Ingrid sobre la sexualidad si la sexualidad no hubiese estado mal señalada, si el cuerpo no hubiese estado tan mal visto cuando se encontraba desnudo. Si los idiotas que se proclaman santos hubiesen confesado sus actos, para ellos impropios, y que por cierto los disfrutaron tanto y se orgasmearon tanto los malditos. Si no hubiesen metido a un Dios como señalador, y echándole la culpa de ser el juez, que nos envía al infierno si nos mostramos sexuales. Pero el hubiese hecho un un tiempo estúpido, no existe. Así como en la vida ya habrá que ir desechando a los santos falsos a los Dios malos, y darle la apertura sin miedo a quien realmente somos. Sin prejuicio, sin morbo, sin doble moral, fue el texto que publicó la modelo. Si quieres ver la imagen original, da click aquí. Sigue leyendo, ¿Oruga Roja en León? Sí, llega el sitio en superarticulado trailer o se baja por un café, y lo matan a balazos en la carretera León-Aguascalientes. Llega inseguridad hasta a los agentes inmobiliarios. Los llaman para asaltarlos. Muere aplastado por su camioneta en carretera León con manja de corona. Los detienen en reten con materiales explosivos en carretera León-Aguascalientes. Desprecalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!